Las reivindicaciones, más allá de pequeños ajustes, son compartidas con el Gobierno municipal. Todos y todas sabéis que en este ayuntamiento, en Leganés, se lleva demasiado tiempo sin hacer oferta pública de empleo, que el empleo ha ido descendiendo constantemente hasta niveles alarmantes, y una de las cuestiones por las que se refuerza la Concejalía de Recursos Humanos es precisamente por esto, porque hay que abordar procesos de oferta pública de empleo, hay que abordar distintos procesos que son complejos, que no se hacen a corto plazo, pero que en algún momento hay que empezar, y era urgente que empezásemos en este momento. Ya estamos trabajando intensamente para poner en marcha la oferta pública, y esperemos que poco a poco la situación se vaya normalizando.